Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos y herramientas, recursos que nos permiten conseguir un mayor y mejor rendimiento en los estudios para lograr alcanzar resultados favorables en el ámbito académico. Entre las técnicas que podemos utilizar para afianzar y mejorar el rendimiento académico, hay uno que es fundamental, que es la planificación del tiempo. En este tiempo de pandemia, en donde suponemos que tenemos mucho tiempo por delante, cuando decidimos ponernos a estudiar, por ejemplo, decimos que no es necesario, si no estudia a la mañana, total, puedo estudiar a la tarde, y si no es a la tarde, es a la noche, y si no es a la noche, es al día siguiente, y así van pasando los días, la semana, y de pronto no he cumplido con los objetivos que me había propuesto. Con lo cual, entonces, la planificación del tiempo nos permite organizar nuestro tiempo de estudio. Es de una forma muy básica, consiste en hacer una grilla, un cuadro de doble entrada, en donde vamos a ir poniendo el día y la hora, y ahí vamos a ir situando las actividades que vamos a desarrollar, y en qué día, en qué horario del día vamos a hacer estas técnicas. Vamos a estudiar. Por otro lado, esto va muy de la mano del sentimiento de autoeficacia. El sentimiento de autoeficacia es la creencia que tenemos de nosotros mismos de alcanzar las metas propuestas. Con lo cual, si nosotros decidimos que hoy vamos a estudiar de tal hora a tal hora, esa meta tiene que ser cumplida para que esto afiance nuestro sentimiento de autoeficacia. Otra técnica que vamos a utilizar y que es necesario que utilicemos es el subrayado de las ideas principales y secundarias, que nos permite resaltar lo más importante de un texto. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando uno hace el subrayado de las ideas principales y secundarias, previamente tiene que haber leído, tiene que haber hecho al menos dos lecturas. Una lectura global, que es desde que inicia hasta que termina, y una lectura párrafo por párrafo. Luego, recién estamos en condiciones de realizar esta técnica que permite resaltar lo más importante del texto. Por último, me gustaría comentarles que cuando se acercan las épocas de exámenes, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, modificar de una manera la planificación, porque tenemos que darle más tiempo de repaso a la materia que vamos a rendir. Y por otro lado, suelen venir pensamientos en donde nos hacen suponer que nos va a ir mal en el examen. Para evitar que estos pensamientos intrusivos puedan modificar nuestra actitud frente al estudio, inmediatamente hagamos consciente nuestra respiración durante dos minutos. Pongamos foco en inhalar y exhalar durante dos minutos para así sacar de nuestro foco esos pensamientos. Bueno, espero que les haya sido útil. Les deseamos éxito en la tarea de ser estudiante universitario. Gracias por ver el video.